¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Navegarden Design. Bienvenidos a tu canal. Hoy les traigo una colaboración con el grupo de Facebook El Arte en Tus Manos y vamos a estar realizando un diseño libre de Navidad, pero que no tenga rojo. Pues resulta que yo me inspiré como que si fuera para fin de año. Lo mío no tiene nada de navideño, sino como para fin de año. Pero ya ahorita, o sea, me estoy dando cuenta en este justo momento que no tiene nada de navideño. Bueno, ya ustedes saben cómo soy yo. Bueno, voy a estar haciendo unas uñitas técnicas de salón muy sencillas y voy a estar aplicando mate, el top coat, voy a estar utilizando el blooming o el blossom de Legacy para realizar el diseño que quiero. Estaré utilizando spider gel, pedrería y tintas de alcohol. Mientras tanto, mientras el videíto se va haciendo solito, 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 voy a enviar saluditos. Voy a empezar por mi amiguita Boricua Nails Naida, Clau Pastor, Rosa Nails, Raybon Nails by Julia, Cassie Chávez, Uñas que enamoran, Carolina de Castro, Bio Nails, Nails Jill García, Nails Pasión, Milagros Méndez Nails, Maiza Martín, Seductora Nails, Ruba Nails, Noel Offly Nails, My Nails Designs, By Baggy, Yelita Zanabria. Aquí estoy limando porque me quedó un grumito, no sé qué sucedió en la parte cuando apliqué el top coat. Entonces, simple y sencillamente bofeé y vuelvo a aplicar el top coat y llevo a curar a lámpara. ¿Por qué? Porque voy a estar aplicando efecto y el efecto es muy tradicionero. Tiene que estar muy lisito para que se vea bien, se vea bonito y no se dañe la perfección de lo que queremos. Bueno, By Baggy, saluditos para By Baggy, Yelita Zanabria, Sandra Beauty Art, Nails Marimos, Doris Guzmán, Monse Nails, Sara Negrete, Aline González, Yubi Nails, Violeta Nails, Linma Nails, Nails by Marcela, perdón, voy a estar limpiando aquí con un finalizador de gel para limpiar la superficie del color mate y que no me vaya a quedar manchadito de polvo. Este finalizador es de tuya, es un excelente producto, también había utilizado el de MC, pero lo gasté muy rápido porque fue para prácticas y demás, y este de tuya en realidad me gusta mucho. Aquí voy a estar utilizando el Blossom de Legacy, voy a estar poniendo una capita normal que no se me pase hacia el otro lado, porque voy a realizar un diseño con la felita. Veamos, Evitamanía, Carla Cerrato, Carla quiere venir a arreglar mi cuarto de uñas y que ella se paga sola, pero yo sé cómo quiere pagar solita, llevándose cositas. Me hizo tanta gracia cuando leí tu mensaje. Ok, Jacqueline Godinez, Abby Blocks, Pitu1972, Media Padilla, Glamour y Belleza, María Moreno, Aline González, ya la había leído, Uñas y Belleza, Noe Nails, Lorenz Nails y algo más, Uñas, Nails, Alba. Aquí pueden ver las cintas de alcohol que yo tengo, estas cintas de alcohol yo las hice, yo las hice, próximamente les estaré trayendo un video para que vean en la forma en como yo las hice. Voy a estar aplicando una capita de mate y voy a llevar a curar a lámpara porque necesito que para aplicar las cintas de alcohol la superficie de mate. Entonces, estas cintas de alcohol yo me las había hecho y en realidad me han resultado súper eficientes y ahora hace poco fui a un seminario y a una certificación, las compañeras me decían que qué lindos los colores porque no eran tan intensos como los otros y les gustaba porque se veían muy bonitos. Entonces, aquí pueden ver, estoy haciendo el diseño aplicando esta turquesa sobre el verde y demás. Entonces, en realidad a mí me gustó mucho el diseño como quedó porque me gustó como para fin de año, no para navidad, pero nunca pensé en navidad haciendo este diseño. Perdón, Sandrita, nunca pensé en navidad para hacer este diseño, de verdad. Bueno, sigo con los últimos saluditos. Veamos uñas Nails Alba, McDonnell Nails, Kaylee Sequera, Creaciones Lois, Lucía Coria, Milagros Méndez Nails, Vanessa Analia Conlum, Maripaz González, Dianis Ramírez, Pixis Nails, Claudia, Claudia, Patti Gutiérrez, Maritza Correia y Fabi Fax. Ay, perdón, esta chiquita Claudia no, no me entiendo yo, me puse que me de cuenta. Claudia Mora, Claudita, perdón, un saludito muy especial para ti. Bueno, voy a estar aquí poniendo como un colchoncito de, de, de este gel para, eh, aplicar los cristales. Estoy buscando ahí mi lapicito de cera. me encanta este lapicito de cera, me lo regaló mi amiguita Sinoref o Verónica, Verito, un saludito muy especial. y es mi lapicito de planta. Bueno, voy a estar aquí poniendo, eh, el gelcito este para pegar, este, las, las, los rimstones. me encanta porque se adhieren, que es una felicidad. Y no se caen. Y lo meto a curar a lámpara y simple y sencillamente ahí ya quedó. Y no tengo que estar batallando como con la goma de oro. Que esperar a que se seque, que se me hizo una embarazón, que bla, 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 bla. Ahora van a ver que yo con el pincel voy a estar quitando o barriendo un exceso que me quedó ahí. No sé. Ahí y ya me quedó limpio. Disculpen, la camarita no me enfocó bien. Voy a estar utilizando estos balines y voy a realizar el contorno con lo que me quedó en el puntero del gel. De este, de este glue para pegar los rimstones. Siempre y sencillamente lo pongo sobre mi mano, pongo los balines y los muevo un poquito nada más para que ellos se, se, se llenen del gel y ya vayan y se peguen. No tengo que estar batallando para allá, para acá, para allá, para acá. Y entonces es muchísimo más fácil que yo lo haga en esta forma. Me facilita tiempo, me facilita comodidad y simple y sencillamente. Ahí voy pegándolo. Voy armando lo que quiero y listo. Y bueno, pasen a la caja de descripción donde voy a dejar los links de mis coleguitas. Como siempre se los digo, todas aplicamos uñas, pero todas lo hacemos a nuestra manera. Todas tenemos un estilo personal. Voy a estar aquí esmalté dos uñitas negras y les estoy poniendo el top coat mate. Este que estoy utilizando que me encanta es el de Are y en realidad me gusta muchísimo porque queda completamente a tercio pilado. Bien. Llevo a curar a lámpara y voy a terminar. Vean qué belleza como se ve así. Voy a terminar curando en lámpara con... Terminando el diseño con spider gel. Ya han visto mi herramientita, lo único es que está manchadita, pero ella sigue funcionando perfectamente. Bueno, voy a pasar el spider indistintamente. Este va a ser el adorno del... De las uñitas negras, algo para allá y para acá. Y simple y sencillamente va a quedar muy, muy bonito. Voy a estar llevando a curar a lámpara. Este... 20... 30 segundos. Y van a ver qué bonito que queda al final porque en realidad a mí me gustó. Iban a disculpar. Era un diseño sin rojo para Navidad y yo lo hice para fin de año. Aquí tienen el diseño. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar presentes aquí. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. ¡Jujú!